¿Por qué el socio de Nacional tiene que votar a José Fuentes? Más que a José Fuentes, tiene que votar a un equipo de trabajo que tiene experiencia, no solo la experiencia que tengan los años, sino la experiencia de haber trabajado en el club 7-8 años, de conocer todos los detalles del club. Como decían antes, a Nacional no se viene a aprender y es muy cierto. Y creemos que tenemos un mejor equipo y además tenemos en la parte deportiva, creo que tenemos las selladas que son a Recova y a Enrique. ¿Cuáles son las cosas que te parecen, a grandes rasgos, más urgentes a solucionar en caso de que te tocara ser presidente? Lo primero es obviamente reorganizar toda la parte deportiva. Nuestra intención es que Medina siga siendo el técnico, por tanto definir el plantel. Ya la competencia empieza en enero, vence 14 contratos, tenemos que definir también eso. Y después, lo otro que es urgente, y yo te diría concomitante con eso, es equilibrar el club. En todo lo que hace al aspecto económico financiero. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Medina para saber si él estaba afín de continuar y contarle tu idea de que te gustaría que siga? No, porque me parece que no correspondía, porque él hoy es funcionario del club y me parece que me estaba metiendo en un terreno que no correspondía, porque pensé que incluso lo podía comprometer y por eso no lo hablé. Pero sí, lo que tanto Chino Reco, Enrique como yo, tenemos claro que la prioridad para nosotros es seguir con Medina.